¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale un like! ¡Jodita, sí! ¡Dale un like! ¡Ay, qué feo eres! ¿Qué es eso verde? Es cactus, ¿no? Imagino, vale. ¡Ah! ¡Está petado de esos bichos! ¡No me asustes! ¿Vale? ¡Está petado de esos bichos! ¡Que no venga un megalodón y me coma, eh! ¡Tía de cuatro! ¡No, hombre! ¡Bueno! A ver, en principio tenemos que sacar a nosotros los megalodones. ¡Ah! ¿No spawnea? ¡No, tenemos que sacar a nosotros de fósiles! ¡Vale! Entonces... ¡Vamos a hacer un poco los arqueólogos! Yo me asusto, por si acaso. Por favor, dime que vamos a encontrar... Porque si no tenemos problemas, ¿eh? ¿El qué? Que vamos a encontrar estos bichos, ¿eh? Bueno, los contraemos. No hay prisa. ¿Tienes prisa que al principio? ¡Ovejas! ¡No, a ver! ¡Ah, vale, vale! ¿Qué es esto? ¡Uh, más piedra! ¿Plano? Dame piedra. ¿Qué es eso? Para mí... Cuidado. ¿En qué hay bichos tan raros? Porque será un dinosaurio, ¿no? Porque los dinosaurios tenemos que sacarlos nosotros, ¿no? ¡Todos! ¡Muñan! Sí, todos. ¡Claro! Pero si esos del mar, los caracoles, esos son fósiles, ¿no? También. Pues, caracoles del mar. Bueno, los caracoles, esos son dinosaurios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que me ha hecho gracia con la llamada, pues. Caracoles del mar. No, cuatro de lana. Nos hace falta dos, ¿eh? ¡Aprenta el ojete! No sé qué está haciendo. ¡Voy, voy, voy! Estoy pillando piedra. ¡Deja tú de piedra! Si tenemos las herramientas. Pero da igual, más piedra. Primer capítulo. Tenemos que conseguirla de como sea. Que sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me parto el ojete. ¡Ah, que cancha! A mí no me hace gracia. Estoy en el poblado. ¿Dónde voy a estar? Vale, vale. Voy, 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 voy. Tres, tres, tres. Hay para recoger comida. Tres al lado del poblado. No pasa nada. No pasa nada. Desde atrás se ve muy rara esta construcción. Vale, mira, tenemos hierro. Hay un cofre aquí. Yo quiero cofre. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Dónde se encuentra ese cofre? Relique Scrap. ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡No, no lo he robado! ¡Oh! Que en los poblados también hay... Es que ahora ya viene el modo arqueólogos. Salen de forma... Mira este señor. ¡Ah! ¡Arqueólogo! ¿Y te venden cositas? Uy, sí. ¡Ay, qué chulo, ¿no? No deberíamos estar haciendo esto. Mira algo. ¿El qué? No lo sabes. Haciendo esto. Robándole. Que hay que encontrar... Déjate de cofres y historias. ¡Vamos a buscar una oveja! ¡Ay, qué chulo, esto! ¡No, déjalo! ¡Pero! Vamos a volver aquí, no te preocupes. Vale, vale. ¡Poblao! ¿Pero qué has robado aquí? ¿Qué has encontrado? No he robado nada. ¿Quién ha quitado? Vente para acá, por favor. No, pero digo aquí, en el... Donde la cerveza... Un... Un dildo encontrado. Y me lo he metido en el ojete. A ver. ¡Ayúdame a buscar ovejas! Espérate. ¡Pobla! ¡Pobla! Vale. Necesitamos dos ovejas. Que sí, te voy, pesado. Bueno, pues luego te pasas tú las noches sin dormir, ¿vale? A mí... Yo voy a estar tan tranquilo por ahí. Tú te quedas por ahí. Matando creepers. ¡No! Pero sí... No sabía que salían empoblados, ¿eh? Sé que salen de forma random. Sí. Son cerdos estos. A ver. De forma random sí que aparecen. Estos arqueólogos con su casita y tal. Pero no sabía que empoblados también, ¿eh? Ah, de forma random. Sí, de hecho iremos encontrando más cerdos. A ver. Iremos encontrando mini casitas con sus mini... Ah, escapaciones. Mini escapaciones. Entonces, está bastante guay, pero... Ah, ya, más destas o alpacas o lo que sea. Pues necesitamos dos. Necesitamos dos de lana obligado, ¿eh? A ver. Tiene que haber lana en alguna parte. Sí, pero como tú pierdes el tiempo, pues... ¿Pero qué pierdo el tiempo? A ver, que ya no puedo ni correr ya. Ah, por perder el tiempo. ¡No! ¿Qué tendrá que ver? Oye, ¿no te había dado yo los salmones? Sí, ya me los he comido. Ah, qué perro. Qué perro, perfecto. ¡Oh, hay más cerdos! ¿Por qué no hay ovejas? ¿Ese es algún problema? ¡Hay ovejas! ¿Dónde? Las he encontrado. ¿Las has encontrado? Sí, así que iremos ahora al poblado ese, supongo. Pues yo no. ¿Cómo que no? Yo no las he encontrado. ¿Si he encontrado lana para los dos? Pues ahora, cógela tú. ¿Eh? Pues cógela tú. Pues eso hago, porque si es por ti. Yo te pido por ti. Ah, que me has robado la mesa de crafteo, de verdad. Voy a empezar la cosa. Yo empiezo a robarme las cosas. ¿Pero qué a robar? Pero si me las ha dado tú. Mentira. Estaba ahí puesta y tú la has quitado. Bueno, pero le he quitado porque no las cogí yo. ¿Por qué no te vienes al poblado? Voy. Vente para el poblado. Eh, voy. Oye, voy. A ver. Hola. Esto te tentamos portarte de una manera muy extraña. ¿Muy extraña? Sí, ha sido muy raro. Te he visto donde se... ¿Por qué? Da igual. Nos metemos en una casa. Le robamos una casa. De bien. De verdad. Hombre, lo que tú veas. Hombre, al menos para dormir. Luego ya nos hacemos una a nosotros. A ver. Hola. Nos mato porque soy una cosa. Mentirosa. Oh, de verdad. Uy, un conejo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, que te mato. ¿Por qué lo hace todo tan difícil esto? Ven aquí. No huyas. Ahí está. Pegándose con un conejo. Pero si no le doy. Eh. Ven aquí. Tiene la misma puntería que yo. Ha salido a mí. ¡Joder! Pero bueno, ¿por qué no me doy? ¿Te lo digo yo? Eh. Dime. Porque está ciega. ¡No! Manca, sorda, tuerta. Hay de todo. ¿Por qué? Vale, estoy recogiendo la comida sin destrozarlo todo demasiado. Mira hasta dónde se ha ido buscando un conejo, tío. ¿Por qué tanta cosa? Pues no lo sé. Dímelo tú. Yo soy manca y tuerta y de todo. Vale, a ver. Vale. Ya sabemos que aquí hay una casa de un tío de estos. Y eso mola. ¿De quién? Ven aquí. Primero ven aquí. A ver, no puedo correr, ¿vale? Ya lo sé. Vale. Gracias. Cómete mi zanahoria. ¡Chistano! ¡Uy! ¡Ajanga! ¡Ajanga! ¿Pero por qué no me dejáis mataros? ¿Pero por qué? Eh, ya va, lo suyo. Da igual. Entonces, no sé explorar para allá. Tenemos que decidir una base de operaciones. ¿Es así? A ver. ¿Qué base de operaciones? Y duerme en la calle. Mira que le digo. Hombre, pues no hay cama. O sea, no hay casa, pues. Pero te he dicho, dormamos en una casa de esas de mientras. ¿Quieres que robemos una casa? Va a ser un poco... ¿Cómo que no? Si quieres la robamos, da igual. A ver, podemos hacer una de mientras. ¿Qué vamos a hacer una? Me gusta la idea, vamos a robarla. ¿Entonces qué? ¿A robar casas? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Pero nos hacemos una? No, vamos a robar esta. ¿Pero qué no? ¿Pero qué quedamos? Vamos a robar esta casa. ¿A quién se la está robando? Claro. Nos la apropiamos. A quien no le guste, fuera de nuestro jardín. Uy, mira. Vamos a robarle también los hornos. ¿Por qué no? Sí, aunque no hace falta quitarlos. Pero vale. No pasa nada. Mira algo robando casas. Vale. Vamos a robar casas. Hola. Encima tenemos aquí cerca al tío este, que no sé si nos sirvió de algo eso. ¿Qué tal? ¿Estás bien? La lava, vamos a dejarla ahí. Has dormido en la calle, lo sabes, ¿verdad? ¿Qué le estás haciendo? Ah, robándole piedra. Sí. Nos hacemos una casa con esto y, ala, tenemos casa. No esperaba menos de ello. Vale. La ladrona. Eh, que tú has empezado, ¿eh? Yo te he dicho, vamos a hacer una y tú, ay, yo lo voy a robar a casa. Ah, es que son diferentes. Claro, ¿qué no lo ves? ¿Cómo eres tan borde? ¿Qué te pasa? Pero con amo. Sí, claro. ¿Cómo dirás? Me lo regaló. Vale. Te lo juro. Entonces, lo pongo esto aquí, que puede quedar decente. No, no, ¿qué haces? ¿Aquí? ¿Con la lava? ¡Claro! No, me gusta. ¿Hay algo que te gusta a ti? Pues tapa la lava. No, pero que tenemos la lava, no la tapes, ¿eh? Pero, pero... Deja uno al menos. No, es que no sé por qué has puesto eso. ¡Deja la lava, copón! ¡Joder! ¡Joder! Me gusta tener lava. Mira, de hecho... ¿Es a mí no? Voy a cerrarlo así. No me gusta. Y no molesta. ¿Seguro? No molesta. Vale. Tenemos lava por si lo necesitáramos para alguna cosa. Pues no sé pa' qué, pero bueno. Pues yo tampoco, pero como no lo sabemos, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vale, se te perdona. ¿Qué me... ¿Cómo que se me perdona? Si no he hecho nada. ¿Veis lo que tengo que aguantar, no? No, pero qué... Lo estáis viendo. Tengo una paciencia. Tengo una paciencia. Le sigo robando la casa a este señor. Pero deja de robar casas, que ya tenemos suficiente. ¿Seguro? Al principio. Vale. Lo que necesitamos es madera para hacer dos puertas... Dos puertas. Lo que necesito es... Amor. Comprensión y ternura. ¿Qué necesitas? Ay, qué pequeño. Lo siento, pero... Ay, qué pequeño. Pero es que así no cabe nada, hombre. Bueno, ¿y dónde te quieres hacer la casa, chula? ¿Qué lo haces todo complicado? No, pero al menos anda más grande. Mira, pues se acaba por saco la lava. ¿Estás contenta? ¡Harto me tiene! ¡Harto! Aquí ya no se puede más. Vale. ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Yo qué he hecho de malo? Ay. Ay. Pobrecito. ¿Puedes hacerme dos puertas, por favor? ¿Puedes darme el horno? ¡Te lo has llevado todo! ¡Tengo que llevar cristal! No, eso no, el horno. Ay, señor. Toma. Sí, esa es la historia de mi vida. Esa es la historia de mi vida. Dí, ¿qué suena? Vale, primero tengo que hacer carbón, porque no tenemos eso. Dos puertas, ¿necesitas? Sí, bueno, hay que poner dos puertas, claro. Vale. Voy a poner esto, supongo. Ah, mira, si se hace tres. Vale. Vale, y para, bueno, ya sabes, para la entrada, ¿eh? Ah, vale. Por aquí, y si no, pues quitamos eso, ¿eh? Si veis que molesta. Tío, qué cosa más fea. A ver, ¿y si lo pongo más para adentro? Lo que tú veas. Queda igual. No sé. Para. Una cama ahí. ¿Qué pasa? ¿Llena? Creo que no, ¿verdad? A ver, si no lo puedes poner por fuera. Pues que... Vale. Luego esto por aquí y eso por ahí. Las dos puertas tienen que ir aquí, ¿no? ¿No tienes un hacha? ¡Ay! Ya decía yo que tardaba mucho. ¿Por qué me pasa esto? ¡Joder! Lo siento, ¿vale? Qué difícil esto. Lo siento. ¿Es tan hard? Así o sin querer. Sí, claro. Lo juro. Vale, aquí. Por ahora puedo meter toda la mierda ahí, porque no tenemos nada más. Unas botaitos... Ay, sí, tengo unos... Unas botacas tomadas. Por otro lado habría también que poner antorchas. ¿Así? Mira, perfecto. Uh, quiero... Quiero... A ver. Pues si no se nos va a petar esto de bichos. Te robo esto. Ya veremos. De momento, pues vamos a con... ¿Por qué hay arañas? Bueno, no lo sé. Pues ha suena muy fuerte. Aquí, de hecho. Bueno, por aquí o por aquí. Aquí no vive nadie. Aquí no... No hay piedra. Ah, no. Mira a ver si en el cofre hay, pero creo que no. Ah, bueno, yo tengo, yo tengo. Estaba pensando, a lo mejor hay un spawn de estos. Vamos a depar esto aquí. Estaría bastante guay, pero me da aquí no. Pero no, ¿verdad? En principio no. Oye, no pasará nada por poner los dinosaurios en bioma desierto, ¿no? Eh... No creo. ¿Qué va a pasar? Yo que sé, a lo mejor se muere. ¿Por qué? No lo sé, estoy preguntando. Pues no creo que pase nada. Espero que no, la verdad. No creo que se vayan a morir, si es de cierto. No debería pasar nada, en principio. Vale, necesito una piedra esta rara. Madre mía, cómo está esto aquí fuera. Está esto para muerlar. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, está muy bonito. ¿Cómo es que está muy bonito? A ver. Que está muy bonito, lo digo de verdad. Pero tendremos que hacer la casa más o menos igual. Esta señora es que está obsesionada con que sea simétrico. Vale, vale. No, pero... Pero... La casa tiene que ser igual. Madre mía, cómo has dejado la casa, tío. ¿Sabes que sí? Se la voy a parar un par. ¿Pero qué has hecho? Pues le he robado la casa. No, ya. Creo que sí, que me he dado cuenta. Madre mía, psicópata. ¿Pero qué? Pero si no me mía nadie. Pero, tío... Oye, apláname esto, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? Apláname las cosas. Que encima tengo que ir aplanando yo las cosas que tú vas rompiendo. Pues dame una pala, por favor. Te lo hago en un segundito. Hazme la más grande, no pongas un cristal. Que no ponga aún el cristal, ¿por qué? No, porque esto lo podemos hacer un poquito más grandísimo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, te voy aplanando yo lo que sea. ¿Seguro? Que básicamente es poner... Madre mía, cómo lo has dejado esto. Es que mira cómo queda. Sí, pues tengo que poner bloques. Bueno, pues yo hago la casa. Madre de Dios, pero ¿qué has hecho aquí? Bueno. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Cada día la odio más, pero no pasa nada. ¡Oye! ¿Pero yo qué te he hecho? Pues tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Porque hay un montón de dinosaurios nuevos. ¿Estás así? ¡Megalania! ¿Qué cojones es Megalania? Es nuevo también. ¿Pero qué has hecho por aquí? Y chingo... ¿Qué? No, eso es que ha reaccionado el arena. ¡Oh! ¿Sabes? Que abajo estaba vacío y cuando he puesto la... Pues la carta del té y morado, no sé. Ha hecho... ¡Uy! Y se ha caído todo. ¡Uy! Yo me he quedado como... ¡Oh! Supongo. Bueno, pues hazlo todo lo grande que quieras. Yo voy a ir poniendo por aquí a la mitad. Mira, te observa. Mira, mira cómo... Va. Vale. ¿Qué? O sea, pues yo creo que en bioma de Sabana nunca hemos hecho eso en una casa y la hacemos en desierto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que en bioma de Sabana nunca hemos hecho nada y nos vamos al desierto. Yo creo que en bioma de Sabana nunca hemos hecho nada y nos vamos al desierto. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Y de qué hablas? ¿Qué hemos dicho antes al principio? Pues en bioma de este de Sabana nunca hemos hecho nada y nos vamos al desierto. Porque no somos willitos. No es nuestro punto fuerte pensar. Es verdad, pero ¿por qué se buscan tontos? Sí, poner cositas. Sí, poner cositas. Pero la curry esa necesitamos tres, cuatro, cinco diamantes. ¿Qué? Necesitamos cinco diamantes para la curry esta súper ética, no guapa. Sí. Y con esos cinco diamantes vas a flipar lo que vamos a sacar, ¿eh? Pero vas a flipar. Lo que necesito... Es que no para de caerse esto, tío. Necesito... ¿Qué necesitas? Bueno, carbón, siempre. ¿Todo? Por favor. Por favor, puedes dejar de caerse todo. No sé si es todo de... Uy, hay que dormir. Sí, vamos a dormir, sí. Se me cae todo el tío. A dormir. No. No. Hombre. Vale, a ver. Pues eso, necesito carbón. Ah... Voy a buscar carbón. No, si quieres voy yo a por... Madre mía, no vamos a acabar nunca de hacer esta casa. Sí, ya, bueno. Más o menos. Voy a por un árbol. Lo que haríamos será como en la... En la... En la... Oh, fósiles. Veo fósiles. Ya voy, veo fósiles. A ver, hay carbón por aquí... No, sí. Voy a quemar, voy a hacer carbón vegetal. Hierro. Estupendo. Estábamos haciendo la casa, ¿eh? ¿Te acuerdas? Pero, a ver, ¿qué más quieres hacer en la casa? No. Joder, pues... No hay que hablarlo. No sé qué me has dicho. Hay que... Hay que... No te metas tanto como te maten, hay que... Ay, no me asustes. Uy, pues ya verás. Algunos dinosaurios son un pelín agresivos, ¿eh? Cuando te voy a enseñar... Te voy a demostrar a... A... A presentar, perdón. ¿Qué me vas a presentar? A mi amigo el Tyrannosaurus rex. No, gracias. Es muy majo. No. Sobre todo cuando tienes los ojos rojos es maquísimo. No. Es que hay mucha gente que no lo comprende. A ver, ¿por qué quieres mazamo? Pues a... Aplanar, ¿no? Aplanar. Eso me has dicho antes. Bueno, porque quedaba un poco raluma. Sigue quedando raluma, de hecho. ¿Ves? Así queda raluma. Ah. Sí, pero hay que... Necesito un montón de arena. No tengo tanto. Uy, eh... A ver, eh... Señor... Cago en Dios. ¡Jajajaja! 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 Yo no le pego, Ibai tú y le pegas. Vale, pues... 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 No. Voy a hacer, pues, una pala para ayudarte. A ver, esta aquí. A ver, esta. Pues... Con esto, 8. O sea, yo creo que guay. Hombre, digo yo, ¿no? ¡Eh! ¡Digo yo! Ah, no, no, no. Da igual. Necesito... Arena. No pasa nada. Vale. Por aquí. Un conejo. ¿Por qué tengo un conejo? Oye, ¿por qué te comes mi conejo? No, pero se pone aquí toda su excavación. Es más mono. Mira, no. Madre mía. Uy, esta me lo cambié para esperar. Dame, Arena, dame. Joder. ¿En serio has dejado esta casa así también? A mí no me hace gracia. Por dios, pero no puedes estar todo tan feo. Pues destruyela del todo. ¡Sí, hombre! Pero... ¿Por qué me echas la culpa? Porque la has hecho tú. Claro, lo sé. Si no lo hubieras hecho tú, no te echaría la culpa. Porque necesitaba piedra de esa rara. A ver, esto es lo que tengo que soportar. ¿Pero que necesitaba piedra? Pues esto todos los días a dos horas. ¡Pero mentira! Yo empiezo a creer el suicidio ya. ¡Pero que mentira! ¡Qué ganas de tirarme por un puente! ¡Mentilloso! Entonces, como hay animales... O sea, animales dinosaurios de estos nuevos y tal... Sí. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de verlos. Yo también quiero verlos. A ver cómo son, tío. Pues sí, supongo. No es del autor original, se supone. Vale. En principio. En principio no es del autor original, pero aún así, joder. Aún así estarán chulos, ¿no? Quiero ver el megalotón, por ejemplo. No sé dónde lo haremos ni cómo lo haremos. Es que somos tontos. Es que estoy por hacer la casa otra vez, eh. ¿Por qué? Pues que... Estamos en un poblado. Ahora somos... Sí. Bueno, ahora sí, tío, ¿no? ¿Habrá sitio de qué? Pero si lo vamos a hacer por atrás los dinosaurios. ¡Todo esto es campo! ¡Jejeje! ¡Todo esto es campo! Vale. Entonces sí hay sitio. Vale, vale, vale. Entonces nada, nada. Tecinosauros... Enodos... ¿Qué cojones que es esto, tío? ¡Megalograptus! Pues no lo sé. ¡Meganeura! ¿Meganeura? 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 ¡Meganeura! ¡Uhh! ¡Patata! ¡Esto es un mosquito asqueroso! ¿Qué? Es un mosquito. ¡Ah! Entonces, ¿eh? ¡Megalograptus! ¡No queríamos mosquitos! ¡Malograptus! ¡Malograptus! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Un escorpión súper grande! ¡No me gusta! ¡Huegos de megalograptus! ¡Pero todo esto es nuevo, tío! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Está muy chulo que sea nuevo! ¡Sí! ¡Harrot! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Es el animal como tal! ¡ADN de náutilos! ¡Aligator Gart! ¡Prince! ¡No sé! ¡Pero madre de dios! ¡La que! ¡Uy! ¡Me he puesto aquí! ¡La de cosas que vamos a ver aquí! ¡Pero muchas cositas! ¡No sé! ¡Me hace bastante ilusión! ¿Te hace ir? ¡Se! 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 ¡Muy...! ¡Muy! Tu te rías pero tú eres mueco! ¡No! ¡Muy! 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 ¡Dame y ch Fer! ¡Muy! 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 料理os de los creados! ¡Muy! 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 Esta halla halla bubbles! ¡Muy! ¡Sí! ¡Anaz de la lista! Va a destrozar la casa, eh Si no, no está junto ¡Jo, eh! Pero si me estás diciendo que queda feo ¡Qué broma! Dios, qué de porquería tenemos por aquí Supongo que en el siguiente capítulo ya directamente a la mina ¿Puedo poner el cristal ya? Ah, no, ya lo has puesto Sí, claro ¿Ahora te has dado cuenta? Pues sí, la verdad, nunca te he prestado atención Vale, gracias Te entiendo, que me odies también lo entiendo, eh No te preocupes ¿Seguro? Entiendo que me odies Bueno Pero bueno, el sentimiento es mutuo, así que ¡No, papá! Te odio tanto como tú me odies a mí Mentira ¿Verdad? Nunca Yo no te odio Por aquí, ahí veo algo raro que se te dio ¿Por qué? Serán murciélagos, ¿no? Lo que se mueve tan rápido Pues tiene que ser eso Pues espero que sea eso No me digas eso, eh, por favor Es que aquí hay un pedazo de boquete Sí, son murciélagos, sí No quiero bichos raros, eh No, no, no ¡Hala, se ha matado! Vale Hostia, pedazo de cuevaza, chaval Tenemos una cuevaca para entrar por ahí e investigar Lo que no hemos visto son las casas ¿Para el siguiente, no? ¿Ah? ¿Para el siguiente, para coger cositas? Claro, claro, claro No, si tenemos que meternos a la mina, pero ya ¿Cuánto antes consigamos? ¿Cinco diamantes? Mejor Ah, vale Tengo que conseguir cinco Cinco Para la mega cuarri chunga esta Y eso ya lo dejamos picando Y ya nos vamos haciendo nosotros lo que queramos Vale Pero tú sabes la de craft, tío Sí, la de cosas que hay en este mundo No tanto No es tan Tanto follón como el Jurassicraft, eh El Jurassicraft en ese sentido es bastante mierda Hay que poner luces dentro de casa, eh Pues no ¿Pero lo tengo que hacer yo todo o cómo va esto? Tu borde ahí, ¿tengo que hacerlo yo todo? Sí Oh, mira, prado No, ya lo hago yo, eh Un prado Un prado Hola, conejo Mimi, prado Pero bueno No, miralo como viene Ah, porque viene zanahoria, claro ¿Quiere zanahoria? Pues no sabe ¡Pero sí! Ya Ya ¿Todo bien? Sí Tengo otra pierna Sí Bueno Hagamos como que no ha pasado nada Pues tenemos prado aquí Así me pongo Me pongo un puntico aquí, por si acaso Y es que nada más probaréis mod Lo primero que me ha salido era prado de este Sí Y habían ya construcciones de ese tipo Por eso Digo, pues serán bastante comunes Pero creo que no tanto, eh Pues están muy chulos Pero si no han visto nada Da igual Si esto te parece chulo Cuando tengamos los dinosaurios vas a flipar Cuando tengamos a Piecito, ¿qué? No, eso sí que será más chulo ¡Sí, Piecito! ¡Piecito! ¡Piecito! Y encima es gigante el picho Es un dinosaurio ¡Algún problema! ¡Algún problema! Sí, puede ser Que algún problema sí que sí sube Están mirando ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¡No lo sé! ¿Qué es eso? ¿Qué has puesto en el mod ya? No, no, no Que solo es este mod Que no hay más Esto es del Fossil Archaeology ¿Eso es del Fossil Archaeology? Las dos cosas, sí ¡Hala! Y esto de aquí también Pero qué guapo, ¿no? Sabía que había de estructuras Pero estas son nuevas Y hay como agua cayendo ¿What? Ah, esto es petróleo, dice, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pues es importante Hostia, pues mira Para el siguiente capítulo Ya sabemos qué investigar Pues apúntatelo en el mapa, eh ¿Qué será esto? Hay bichos dentro Un par Hay dos, pero Pueden ser bichos O pueden ser Cernos Sí, lo que No sé lo que hay adentro Estructura rara Estructura rara Me parto el objeto Vale Me he investigado Me he movido un poquito, eh No mucho Es muy guay Haber encontrado eso, ¿no? Sí, tío Porque este no se espía Es un... Míralo Se estarán tocando la sardina Por favor, señor Que es un cochino En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Vente para casa ¿Dónde estás? Voy Estaba cogiendo madera Estaba cogiendo madera A ver Pues ahora ¿Qué hace el carbón? Pues eso Que lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté... ¡Ey! ¡Eh! Fuera No lo mates, no lo mates A lo mejor nos viene bien algún intercambio Que asesina, eh Es que es psicópatra A ver Que lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Les voy a dejar un super like Un super like Un super like Juego Hola Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no ¡Me caches!